Buenos días, señor, oh amigo, la mañana ha nacido cantando buenos días. Cantan las flores en la campiña, canta la niña y el señor, cantan los hombres que trabajando rezan cantando al creador. Buenos días, señor, oh amigo, la mañana ha nacido cantando buenos días. Cuando te acercas a mi ventana, cada mañana al despertar. Soy tú que digo, porque me amas, porque me llamas a tu amistad. Buenos días, señor, oh amigo, la mañana ha nacido cantando buenos días. Buenos días, señor, oh amigo, la mañana ha nacido a mi ventana. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Veo una nube blanca que va pasando, miro en la tierra y veo una multitud que va caminando. Y con esa nube blanca la gente no sabe a dónde va. Y que puede decirle que a mí no es cierto, eres tu Señor. Jesucristo, 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 yo estoy aquí. Jesucristo, 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 yo estoy aquí. En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. El Dios de nuestra esperanza, que por la acción del Espíritu Santo nos colma con su alegría y con su paz, está siempre con todos ustedes. Y con tu Espíritu. Encomendamos en nuestra oración de esta Eucaristía a los hermanos y hermanas difuntos Abel Rimachi Rodríguez en su octavo día. Wilber, Roza y Romero también, octavo día. Y Gabriel Cornejo Mandujano, octavo día también. Belchor Choque, salió en su sexto año. César León Calderón en su cumpleaños. Ricardo Bencerra Sotelo, cumpleaños también. Por Jesús Herrera y por los fallecidos por COVID-19. Pedimos por la salud de Darwin Pagan Caballero, Carmen Luz Escobar Zeisne, Pedro Laura Mamani, Josefina Quispe Rojas, Pedro Lobo Ramos, Mónica Ramírez de León, Omar Ibusquiza León. Por Lucía Candia, Encarna y Familia, Timoteo Díaz Sebastián y por todos los afectados por COVID-19. Nos ponemos en la presencia del Señor y le pedimos que nos perdone para poder celebrar dignamente esta celebración. Señor, ten misericordia de todos nosotros porque hemos pecado contra ti. Vuestranos, Señor, tu misericordia y danos tu salvación. Dios Padre nuestro, ten misericordia de todos nosotros, perdona nuestros pecados y llévanos a la vida eterna. Amén. Oremos. Concédenos, Padre, la gracia de conocer y practicar siempre el bien. Y pues sin ti nada podemos ni siquiera existir. Haz que vivamos siempre según tu voluntad. Te lo pedimos por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que contigo vive y reina por los siglos de los siglos. Amén. Escuchamos la lectura de hoy. Lectura del libro de Esther. En aquellos días, la reina Esther, temiendo el peligro inminente, acudió al Señor y rezó así al Señor Dios de Israel. Señor mío, único Rey nuestro, protégeme, estoy sola y no tengo otro defensor fuera de ti, pues yo misma me he expuesto al peligro. Desde mi infancia oí, en el seno de mi familia, como tú, Señor, escogiste a Israel entre las naciones, a nuestros padres, entre todos sus antepasados, para ser tu heredad perpetua. Y les cumpliste lo que habías prometido. Atiende, Señor, muéstrate a nosotros en la tribulación. Y dame valor, Señor, Rey de los dioses y Señor de los poderosos. Pon en mi boca un discurso acertado cuando tenga que hablar al león. Haz que cambie y aborrezca a nuestro enemigo, para que perezca con todos sus cómplices. A nosotros, líbranos con tu mano. Y a mí, que no tengo otro auxilio fuera de ti, protégeme tú, Señor, que lo sabes todo. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Cuando te invoqué, me escuchaste, Señor. Cuando te invoqué, me escuchaste, Señor. Te doy gracias, Señor, de todo corazón. Delante de los ángeles tañeré para ti. Me postraré hacia tu santuario. Cuando te invoqué, me escuchaste, Señor. Daré gracias a tu nombre por tu misericordia y tu lealtad. Cuando te invoqué, me escuchaste. Acreciste el valor en mi alma. Cuando te invoqué, me escuchaste, Señor. Tu derecha me salva. El Señor completará sus favores conmigo. Señor, tu misericordia es eterna. No abandones la obra de tus manos. Cuando te invoqué, me escuchaste, Señor. Señor, tu misericordia es eterna. Señor, tu misericordia es eterna. Que tu palabra nos cambie el corazón. Que tu palabra nos cambie el corazón. Transforma el nieve del carbón de nuestro gris corazón. Que tu palabra nos cambie el corazón, transforma en nieve el carbón de nuestro gris corazón. Que tu palabra nos cambie el corazón. Porque quien pide recibe, quien busca encuentra, y al que llama se le abre. Si alguno de vosotros le pide su hijo pan, le va a dar una piedra, y si le pide pescado le dará una serpiente. Pues si vosotros que sois malos, sabéis dar cosas buenas a vuestros hijos, ¿cuánto más vuestro Padre del Cielo dará cosas buenas a los que le piden? Tratad a los demás como queréis que ellos os traten. En esto consiste la ley y los profetas. Es palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. En la primera lectura nos presenta a Esther dirigiéndose a Dios, al Señor, para que le libre del peligro en que se encuentra. Señor mío, único Rey nuestro, protégeme, que estoy sola y no tengo otro defensor que tú. Exclama a ella. El Padre de Esther le ha contado la historia de su pueblo, cómo Dios lo eligió entre todos los pueblos, como pueblo suyo, yo seré vuestro Dios y vosotros seréis mi pueblo. Y cómo a Esther le fue infiel marchándose detrás de otros dioses, pero Esther sigue siendo fiel a Dios y le tiene como único Rey y Señor, su único Dios. Por eso se atreve a pedirle que le libre del peligro que se ha visto envuelta. A mí, que no tengo otro auxilio, protégeme tú, Señor, que lo sabes todo. También vuelve a decir en la lectura de hoy. La confianza total en Dios es lo que la salva. En el Evangelio, Jesús nos pide a los sus seguidores que conjuguemos estos tres verbos. El pedir, buscar y llamar. Somos fuertes y débiles a la vez. La tentación de desviarnos de Él y de su camino nos indica que Él está siempre ahí. Por eso hemos de pedirle que no nos deje caer en la tentación de darle la espalda y hacer lo contrario de lo que Él nos dice. También tenemos que ser buscadores. Buscadores continuos de Dios, de su voluntad, en los que nos lleva a buscar y encontrar cómo quiere Dios que nos relacionemos con los demás, con el mundo, con nosotros mismos, con Él. Porque ahí hallaremos la felicidad de todos, que todos deseamos. Vosotros, ante todo, buscad el reino de Dios y su justicia. Y todo lo demás se dará por añadidura. En esta misma línea también tenemos que llamar. Acercarnos a la puerta de Jesús, que siempre la tiene entreabierta. Y Él nos la abrirá de par en par y nos invitará a cenar con Él, ofreciendo el alimento de su amor, de su perdón, de su pan, de su vino. Tenemos que vivir uniendo estos tres verbos. Pedir, buscad y llamad. Y ahora vamos a pedir, a pedirle al Señor, ante las angustias y esperanzas de todos los hombres, que es nuestro Padre, que da siempre cosas buenas a los que se la piden. Para que la oración de la Iglesia sea fuente de bendición y de gracia de Dios para todo el pueblo fiel, roguemos al Señor. Te lo pedimos, Señor. Para que Dios suscite en los jóvenes el deseo de conocerle, amarle y seguirle. Roguemos al Señor. Te lo pedimos, Señor. Para que los pueblos de toda la Tierra lleguen a formar una única familia, unida por un solo bautismo, roguemos al Señor. Te lo pedimos, Señor. Para que Dios proteja a los desvalidos, auxilia a los que están en peligro y consuele a los que lloran. Roguemos al Señor. Te lo pedimos, Señor. Para que todos nosotros vivamos día a día los compromisos de nuestra fe cristiana. Roguemos al Señor. Te lo pedimos, Señor. Padre, escucha la súplica de todos tus hijos, que te invocamos con confianza y haz que la luz de tu verdad nos haga avanzar por el camino de la conversión. Te lo pedimos todo por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Continuamos la celebración haciendo las ofrendas de nuestras vidas. Te ofrecemos, Señor. Te ofrecemos, Señor, este pan y este vino. Te ofrecemos también la labor de nuestras vidas. Te ofrecemos, Señor, te ofrecemos, Señor. Te ofrecemos, Señor, te ofrecemos, Señor. Que recibas nuestros dones, que aunque grandes no son, son humildes y sinceros. Te ofrecemos, Señor, te ofrecemos, Señor, nuestra vida y nuestro amor. Amén. Te ofrecemos, Señor, nuestra vida y nuestro amor. Te ofrecemos, Señor, nuestra vida y nuestro amor. Amén. Atiende, Padre, los deseos de tu pueblo y al escuchar nuestras plegarias y aceptar nuestras ofrendas, convierte hacia ti nuestros corazones. Te lo pedimos por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor está siempre con todos ustedes. Y con tu Espíritu. Levantemos el corazón. Lo tenemos levantado así. Demos gracias al Señor nuestro Dios. Es justo y necesario. En verdad es justo y necesario. Es nuestro deber y salvación. Date gracias siempre y en todo lugar. Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno. Porque con el ayuno corporal refienes nuestras pasiones, elevas nuestro espíritu. Nos das fuerza y recompensa por Cristo, Señor nuestro. Por él, los ángeles y arcángeles y todos los coros del cielo celebran tu gloria unidos en común alegría. Permítenos asociarnos a sus voces para cantar humildemente tu alabanza. Santo, 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 Santo es el Señor. Santo, 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 Dios del Universo. Que nos están los cielos y la tierra de tu gloria. Que nos están los cielos y la tierra de tu gloria. ¡Hosana, Hosana, Hosana en el cielo! ¡Hosana, Hosana, Hosana en el cielo! ¡Hosana, Hosana! ¡Hosana, Hosana en el cielo! ¡Hosana, Hosana en el cielo! ¡Hosana, Hosana, Hosana en el cielo! ¡Hosana, Hosana en el cielo! ¡Hosana, Hosana en el cielo! Santo eres en verdad, Padre fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la infusión de tu espíritu. De manera que sean para nosotros cuerpo y sangre de Jesucristo nuestro Señor. El cual cuando iba a ser entregado a su pasión voluntariamente aceptada tomó pan. Dándote gracias lo partió y lo dio a su discípulo diciendo. Tomen y coman todos de él. Porque esto es mi cuerpo que será entregado por ustedes. Del mismo modo acabada la cena tomó el cáliz. Dándote gracias de nuevo lo pasó a su discípulo diciendo. Tomen y beban todos de él. Porque este es el cáliz de mi sangre. Sangre de la alianza nueva y eterna que será derramada por ustedes y por todos los hombres. Hagan esto en conmemoración mía. Este es Jesús, el sacramento de nuestra fe. Anunciamos tu muerte, proclamamos tu resurrección. Ven, Señor Jesús. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo. Te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación. Y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente a que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos compartimos el cuerpo y la sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu iglesia extendida por toda la tierra. Con el Papa Francisco, nuestro obispo David y todos los pastores que cuidan de tu pueblo. Llevala a su perfección por la caridad. Acuérdate también de nuestros hermanos que durmieron en la esperanza de la resurrección. Abel Rimachi Rodríguez, Wilber Rosas Romero, Gabriel Cornejo Mandujano, Melchor Choquesayo, César León Calderón, Ricardo Becerra Sotelo, Jesús Herrera y por los fallecidos por COVID-19 y de todos los que han muerto en tu misericordia. Admitelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros y así con María, la Virgen Madre de Dios y Madre nuestra, su esposo San José y los apóstoles, Santo Domingo de Guzmán y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él, a ti, Dios Padre Onipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria, por los siglos de los siglos. Amén. Lleno de alegría, porque somos todos hijos e hijas de Dios, decimos con confianza, Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo, Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden, no nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Líbranos de todos los males y concédenos la paz en nuestros días, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Tuyo es el reino, tuyo el poder y la gloria por siempre, Señor. Señor Jesús, tú que dijiste a los apóstoles, la paz les dejo, mi paz les doy, no mires nuestros pecados, sino la fe de tu iglesia. Y conforme a tu palabra, concedenos la paz, la alegría y la unidad. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. La paz del Señor está siempre con todos ustedes. Y con tu espíritu. Hagamos un gesto de paz. Córdero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Córdero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Córdero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Este es Jesús, el Hijo de Dios vivo, que quita el pecado del mundo. Dichoso los invitados a participar en su banquete. Señor, no soy divino de que entres en mi casa. Pero una palabra tuya estará para sanar. Hacemos juntos la comunión espiritual. Creo, Jesús mío, que estás realmente presente en el santísimo sacramento del altar. Te amo sobre todas las cosas y deseo recibirte en mi alma. Al no poder recibirte ahora sacramentalmente, ven a lo menos espiritualmente a mi corazón. Y como si ya te hubiese recibido, me abrazo y me uno todo a ti. No permitas, Señor, que jamás me separe de ti. Amén. Oremos. Dios y Padre nuestro, concédenos que este sacramento, garantía de nuestra salvación, sea nuestro auxilio en esta vida y nos alcance los bienes de la vida futura. Te lo pedimos todo por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Nos dirigimos ahora a María con la oración que compuso Papa Francisco para este tiempo de pandemia. Oh María, tú resplandeces siempre en nuestro camino como signo de salvación y de esperanza. Nosotros nos confiamos a ti, salud de los enfermos, que bajo la cruz estuviste asociada al dolor de Jesús, manteniendo firme tu fe. Tú, salvación de todos los pueblos, sabes de qué tenemos necesidad. Y estamos seguros que proveerás para que, como en Cana de Galilea, pueda volver la alegría y la fiesta después de este momento de prueba. Ayúdanos, Madre del Divino Amor, a conformarnos a la voluntad del Padre y a hacer lo que nos dirá Jesús, quien ha tomado sobre sí nuestros sufrimientos y ha cargado nuestros dolores para conducirnos a través de la cruz a la alegría de la resurrección. Bajo tu protección buscamos refugio, Santa Madre de Dios. No desprecies nuestras súplicas, que estamos en la prueba, y liberanos de todo mal, oh Virgen gloriosa y bendita. Amén. El Señor está siempre con todos ustedes. Y con tu espíritu. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre todos ustedes y permaneca para siempre. Amén. Que sean muy felices y que vivan siempre alegres. Podemos ir en paz. Demos gracias a Dios. Muchas recorres la vida, tú nunca solo estás, contigo por el camino, Santa María va. Ven con nosotros al caminar, Santa María va. Ven con nosotros al caminar, Santa María va. Aunque te digan algunos que nada puede cambiar. Lucha por un mundo nuevo, lucha por la verdad. Lucha por un mundo nuevo, lucha por la verdad. Ven con nosotros al caminar, Santa María va. Ven con nosotros al caminar, Santa María va. Ven, aunque parezcan tus pasos, inútil caminar. Tú vas haciendo caminar, tú vas haciendo caminos, otros los seguirán. Ven con nosotros al caminar, Santa María va. Ven con nosotros al caminar, Santa María va. Ven, 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 Santa María va. Gracias por ver el video